Muy buenas tardes señores y bienvenidos a esta su casa un día más. Hoy es un buen día para hablar de un sentimiento, el de la vergüenza, el bochorno, el de la gente que se sonroja cuando nota que está siendo el centro de la atención y puede ser tanto para bien como para mal. Hay muchas personas con demasiado sentido del ridículo, muy exigentes consigo mismas, pero hay otras que escurren el bulto, se ponen la careta de la seguridad cuando están siendo las Merreir e incluso el centro de la diana en las críticas por el perjuicio que ellas mismas están causando. Esto es lo que le ocurre a Ana Redondo, a la ministra de Igualdad en el día de hoy, la sustituta de Irene Montero a la que también le ocurrió lo mismo con la redacción de una ley con la que quería consagrarse como la protectora de los derechos de las mujeres agredidas sexualmente y que consiguió todo lo contrario. Inseguridad, miedo, incredulidad de las propias víctimas, pero también de la sociedad entera española, que no se podía creer que una mala redacción de una ley acabara con beneficios penitenciarios para los agresores. Montero en su momento no hizo autocrítica, se limitó a denunciar a la oposición y a los jueces que se quejaban de ese error garrafal de su ley y que hacían una interpretación que Montero no compartía. Bueno, hoy la novedad la encontramos en otra ley, en la legislación laboral, concretamente en el Estatuto de los Trabajadores, que es el que se ha visto afectado, se ha visto modificado en algunos de sus artículos, sobre todo en el referido a los despidos considerados nulos. La modificación llega porque hoy ha entrado en vigor la ley de paridad, que ha salido de las entrañas del Ministerio de Igualdad. Una ley que, si lo recuerdan, fue aprobada en el mes de junio y que obliga a las grandes empresas, también a la Administración General del Estado, a contar con al menos el 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Y que también permitiría que la presencia femenina superara el 60% de la representación y que llegara incluso hasta un 100%. Lo que pretendía era introducir esa ley que las víctimas de violencia sexual no puedan ser despedidas. De ahí la modificación. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que se han olvidado de incluir a las personas que se hayan acogido a este nuevo permiso de cinco días por accidente o enfermedad grave, hospitalización o por una intervención quirúrgica que incluso no necesite hospitalización del cónyuge o de algún pariente hasta segundo grado de consanguinidad. Esto, bueno, está dentro de la ley de familias, ¿no? Este colectivo había quedado incluido en los supuestos de despido nulo en el Real Decreto Ley 5 barra 2023, que se aprobó en junio del año pasado, pero a partir del jueves, de este jueves, ya va a quedar fuera por este error técnico. No son los únicos, ¿eh? También, por ejemplo, las personas que soliciten una adaptación de la jornada, una reducción de la jornada, por ejemplo, para poder conciliar haciendo turnos, incluso con un mayor teletrabajo, para poder conciliar su vida laboral con la familiar, pues también van a quedar desprotegidos. Hoy, todas estas personas están más desprotegidas que en el día de ayer, porque no se ha incluido en esa modificación del Estatuto de los Trabajadores a raíz de la ley de paridad. La metedura de pata ya la reconoció hace una semana la ministra del Ramo. Bueno, es un error, que desde luego que se ha producido contra la voluntad de todos los que hemos participado en esa ley, y en ese sentido vamos a intentar corregirlo en las primeras acciones parlamentarias que tengamos oportunidad. Se está preparando ya la corrección y en ese sentido espero que en breve tengamos solucionado un problema que es un problema técnico lamentable, que desde luego no estaba previsto en ningún caso y que no responde a la voluntad política. Claro, entendemos que esto no se ha hecho a propósito, ¿no?, para perjudicar a nadie. Pero aquí demuestra que hay una gran incompetencia. Hoy la ministra tenía que hablar, para decir que, bueno, primero, para decir que, para lamentar el error. Es un error indeseable, indeseable por parte de todos los que hemos participado en la elaboración y aprobación de la ley y va a ser subsanado a la mayor brevedad posible en cuanto se reinicie la actividad parlamentaria. Ni un lo siento, ni un tendríamos que haberlo estudiado mejor, ¿no? Es un error indeseable entre los que hemos tenido que redactar la ley, fenomenal. ¿Y la autocrítica dónde está? Pues no está. Es decir, es un error, reconoce que es un error, pero parece que lo han cometido otros, ¿no? Hay un error, pero con la boca bien pequeña. Porque fíjense en lo que ha dicho después. Viene a decir, hombre, que no tiene por qué haber despidos por este lamentable error. Porque la ley es interpretable. Yo creo que no se va a producir, desde luego, ninguna indefensión por parte de los trabajadores. Porque, aparte de la ley, tenemos que hablar de la interpretación sistemática de todo el ordenamiento jurídico. En la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 2023 se incorpora precisamente esa protección frente al ejercicio de un derecho de conciliación. Entonces, ¿en qué quedamos, señora Redondo? ¿En que esto no se va a aplicar, no va a ocasionar un perjuicio sobre los españoles? ¿Pero que es un error lamentable que van a subsanar? A ver si se aclaran. Es que fíjense qué difícil es mantener un discurso coherente en una posición como la del Ejecutivo actual, ¿eh? Donde no reconocen ningún error y no entonan el mea culpa. Este argumento les suena, ¿verdad? El último, el de que la ley es interpretable. Que lo hemos escuchado hasta la saciedad, incluso últimamente con la fuga de Carles Puigdemont y la ley de amnistía, ¿no? Que no le gusta al gobierno la interpretación que está haciendo el juez del Supremo Pablo Llarena. Miren, esto es una chapuza, ¿eh? Es una tomadura de pelo y es una falta de responsabilidad enorme. Porque es verdad que todos podemos cometer errores, pero en este caso es una concatenación de los mismos. Es que los filtros no han funcionado. Es que los ministerios hablan entre sí antes de sacar una ley. La propone una, un ministerio, pero cuando ve que puede haber competencias de los demás, se pone en común el documento. Se tienen que elaborar informes. Esto es lo que se suele hacer. No puede haber contradicciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues no sabemos lo que ha pasado. A lo mejor es que han trabajado más bien poco, ¿eh? Y puesto que esto afecta a los trabajadores, esto es una ley, insistimos, que sale del Ministerio de Igualdad. Pero al final afecta a los trabajadores, a los que además necesitan conciliar o piden una reducción de jornada. O los que se piden ese permiso de cinco días para cuidar de su padre que le han operado de cataratas. Afecta a los trabajadores, ¿no? ¿Qué creen ustedes que ha respondido, que ha dicho hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz? Pues nada. Silencio absoluto. Aquí no hay ministra de Trabajo en el día de hoy, ¿eh? No hay. Y a esto estamos empezando a estar ya demasiado acostumbrados. No solamente lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, sino con el resto de ministerios. Pues ahora hablaremos también del Ministerio de Hacienda, ¿no? Y lo que tiene que ver con la independencia fiscal de Cataluña, ¿no? Y ese silencio informativo. Pero es que hay una cantidad de contradicciones legales con todo lo que está legislando este Ejecutivo impresionante. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de hablar con un abogado laboralista, pero de verdad que tiene que ser estresante ese trabajo, ¿eh? Te levantas por la mañana, abres el BOE y te lo tienes que estudiar de pe a pa porque te han sacado de la manga, de repente, un montón de nuevas normativas que contradicen las que ya tenías que aplicar en tu empresa o en la gestoría para la que estás trabajando. Fíjense, el gobierno, si lo recuerdan, pactó con los empresarios de la COE la reforma laboral en el 2021. Pero desde entonces ha habido cantidad de modificaciones legales que los propios empresarios, incluso fuentes de la COE, aseguran que se han realizado a hurtadillas. O sea, durante las discusiones de la reforma laboral se discutieron muchos temas y algunos de ellos no pudieron salir adelante porque patronal y sindicatos no estuvieron de acuerdo. Por tanto, decidieron dejarlos fuera de la reforma. Pero poco a poco se han ido incorporando eso por la puerta de atrás, sin necesidad de hablar con ellos. Por ejemplo, con el caso de la nulidad del despido, que se modificó con la ley para la igualdad de trato y la no discriminación. De manera que los despidos de empleados que han tenido baja por incapacidad temporal son considerados nulos por discriminatorios, a menos que la empresa pueda desligar los motivos de la baja. También qué pasa con los convenios colectivos autonómicos, que están por encima de los estatales. Por ejemplo, en materia de salario o de jornada mínima de trabajo, eso no lo han hablado con el diálogo social. Pero se aprueba, ¿no? En el caso de la ley de la que hemos hablado antes, promovida por el ministerio de Irene Montero, la ley del solo sí es sí, obligaba a las empresas a tener un procedimiento específico y prevenir casos de acoso, dar cauce a las denuncias, valorar los riesgos y formar a toda su plantilla sobre la violencia sexual. Suma y sigue. Claro, estas son obligaciones que tienen las empresas, que ayer no las tenías y que hoy de repente sí tienes, ¿no? Te asomas al bue, lo lees y ahí es donde aparece el mensaje bomba. También ha ocurrido con la ley trans, porque obligan a las empresas de más de 50 trabajadores a tener un protocolo para garantizar la igualdad y que no se discrimine a este colectivo. Incluso la ley de movilidad sostenible, que también obliga a las empresas de más de 500 empleados a tener un protocolo de movilidad verde. En las leyes de presupuestos han introducido cambios. Empresas de más de 50 trabajadores que no tengan un plan de igualdad no van a poder firmar contratos con la administración pública. Tampoco. Y luego también tenemos la ley, bueno, comúnmente la llamamos la ley de la menstruación, pero es la ley del aborto que reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes secundarias el hecho de que pueda ir al trabajo y que puedan pedir una incapacidad temporal. Por la puerta de atrás te van colando toda clase de normas. De todo, ¿eh? Pero fíjense, hablamos de un ejecutivo que es especialista en sacar adelante nuevas normas. Ahora, por ejemplo, claro, con tal capacidad de producción, que ahora les daré los datos, normal que veamos meteduras de pata legislativas en el Ministerio de Igualdad, lamentablemente, que ya son un clásico en España, ¿eh? Insisto en la ley del solo sí es sí. Solamente los seis primeros meses de aplicación y gracias a la incompetencia del Ministerio y de los redactores se escarcelaron a 100 agresores sexuales y se les redujo la pena casi a mil. Esos datos nos los dio el año pasado, en abril, el Consejo General del Poder Judicial. Pero es que además, en el caso de la ley trans, también hay que hablar de ello, porque echa la ley, echa la trampa. Porque la violencia de género castiga más a los hombres que a las mujeres. Y con la ley trans nos vamos enterando, van surgiendo nuevos casos de varones que solicitan el cambio de sexo para eludir las consecuencias penales de sus delitos. Bueno, este pasado fin de semana, sin ir más lejos, lo hemos visto con un Air China, que ha intentado agredir a su mujer y a sus hijas con un cuchillo en un barrio de San Sebastián. Y su sexo se corresponde al que ha elegido. Es lo que dicen en la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa, que es el que está investigando este caso. Sabemos que el policía, en el mes de noviembre, modificó su sexo gracias a la ley trans. Pero mantienes un hombre. Y por eso se está investigando como un posible fraude. Un fraude. Y han dicho desde la Fiscalía de Guipúzcoa que van a pedir la nulidad del cambio de sexo si se demuestra que lo hizo con un interés. El de recibir una pena menor. Lo hizo con un fin ilícito. E insistimos en que este no es el único caso. En Sevilla, un hombre ha evitado entrar en prisión, a pesar de haber sido condenado a 15 meses de cárcel, por agredir a su pareja. ¿Gracias a qué? A que se cambió de sexo. Y así, el competente de juzgarlo ya no era el juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Sevilla. El abogado de la víctima ha explicado, además, en Es Radio, en una entrevista esta mañana, en Es la Mañana de Federico, por qué cada día hay más casos. Paula Serrano, buenas tardes. Buenas tardes. Pues así es, el abogado penalista José Antonio Sires está ejerciendo actualmente como defensa de una víctima de este tipo de agresores. Ha explicado que el agresor obtuvo el cambio de sexo buscando ser enjuiciado por un tribunal penal en lugar de por uno específico en violencia de género, para evitar así las penas que se aplican al hombre en este tipo de casos. Por ello, ha querido esclarecer cuáles son las ventajas jurídicas que tiene ser enjuiciado por un tribunal penal en vez de por uno especializado en violencia de género. Hay una reducción de la pena, teniendo en cuenta que tanto en un juzgado como en otro iríamos al código penal. La diferencia sería que no podríamos solicitar esos agravantes de violencia de género y evidentemente no estaremos hablando de penas de prisión, sino que a lo mejor estaremos hablando de penas de multa. José Antonio Sires también ha asegurado que en el caso del País Vasco podría haber dado un fraude de ley porque el acusado solamente había acudido al registro sin realizar ningún trámite más cuando hay que considerar más requisitos para el cambio de sexo registral. Independientemente de que tú físicamente te cambies o no a mujer o a hombre, consecuentemente tienes que tener una serie de actuaciones, el cambio de seguro, el cambio de registros que tengas a titular. Si solo haces eso, pues evidentemente ya está dando nota de que la intención es utilizar una norma para incumplir otra. Además el abogado ha dado su opinión sobre los cambios que necesita esta ley y ha asegurado que el juzgado no debe dividirse, que si se conoce un caso de violencia de género se tiene que continuar hasta el final y que otra opción es dividir a los juzgados, pero manteniendo las penas y los agravantes. Gracias Paula. Podemos llegar a una conclusión. Nos estamos pasando legislando y este gobierno es especialista. El pasado mes de mayo la patronal de los empresarios publicó su informe sobre producción normativa en 2023. Esto lo llevan haciendo desde el 2015. La conclusión es que el año pasado el gobierno aprobó dos leyes cada día, casi 700 normas y eso que estuvo en funciones durante cinco meses. Ya se nos dijo que la legislatura pasada había sido la de las normas, los proyectos, todas estas leyes, y que con una mayoría más ajustada aún en la siguiente legislatura, es decir, el actual, con un Puigdemont más poderoso que nunca, pues iban a poder sacar pocas leyes adelante. Sí, lo estamos viendo. ¿Qué pasa? La superproducción normativa de 2023, por lo menos sí que fue algo inferior a la de 2022. O sea, que la cosa va bajando. En 2022 se publicaron un 20% más, 850 normas. Pero fíjense, para que el ejemplo fuera más gráfico, nos explicaron en la COE. Si ponemos una página encima de otra, de cada una de estas leyes, de las que se publican en el BOE, vamos, como la imagen que tenemos todos en mente de cómo están los juzgados en este momento, llenos de papeles prácticamente hasta el techo. Si pusiéramos todos los papeles uno encima de otro, alcanzaría una altura de 127 metros, es decir, como la Sagrada Familia. Esto es solo en leyes. Y si las pusiéramos una delante de otra formando una carretera, pues recorreríamos 370 kilómetros, lo que separa Madrid y Murcia. Bueno, toda esta creatividad normativa, como estamos viendo, tiene consecuencias y negativas. Y sobre todo, si salen del Ministerio de Igualdad, ha hecho que en el PP hayan salido a denunciar el uso del feminismo como rédito político por parte del Gobierno y le exigen explicaciones a la ministra Ana Redondo en el Congreso y en el Senado. También responsabilidades políticas. Vamos a escuchar lo que ha dicho la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra. Exigimos explicaciones a la ministra de Igualdad en el Congreso y en el Senado. Vamos a seguirle explicaciones, responsabilidades políticas y, por supuesto, qué medidas va a impulsar para corregir de manera inmediata los efectos que la ley trans está teniendo la sociedad española y que ya estamos viendo y que ya advirtimos y que la ley de paridad está teniendo también desde hoy en lo que pueden ser despidos, en este caso con un efecto que no pueda ser revertido por la ley. Bueno, y de una chapuza pasamos a otra. Miren, cuando el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, se refugó el 8 de agosto ante la atenta mirada de 500 efectivos de los Mossos que había desplegados en Barcelona porque sabían que iba a venir de Waterloo, a pesar de haber una orden de detención nacional contra él, pero también de los españoles que asistimos a ese pésimo espectáculo, supimos rápidamente que detrás de ello había un pacto. La policía autonómica lo negó, el gobierno lo negó, los de Junts lo negaron, pero tanta incompetencia era inverosímil, no se le quiso detener. Por eso el juez Llarena le pidió explicaciones sobre el operativo policial tanto al Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlasca, que sigue en silencio, como a los Mossos Interior. Respondió hace una semana contradiciéndose a sí mismo, diciendo que ellos ofrecieron su ayuda a los Mossos, pero que estos la rechazaron, pero a la vez decían que es que la competencia era de los Mossos exclusivamente, hasta escuchamos al ministro Félix Bolaños decirlo, ¿no? Ni siquiera la de las fronteras, era competencia de la policía a ojos del Ejecutivo. ¿En qué quedamos? Bueno, querían mostrar que de repente es una policía que trabaja solamente por solidaridad, bajo petición, o sea, que presta ayuda solo si se lo piden y no porque es su deber. Además, insisto, de la contradicción, ¿eh? No, no, esto es competencia de los Mossos, pero nosotros íbamos a trabajar, pero no quisieron. En fin, bueno, los Mossos han respondido en el día de hoy al juez Llarena, dos semanas después. Van casi a la misma velocidad que el gobierno con el tema del cupo catalán, ¿eh? Que ya si eso hablan cuando se nos ha olvidado el tema. Bueno, pues hoy los Mossos reconocen que sí que hubo errores en el dispositivo. Mejor quedar de ineficaces que de corruptos, ¿no? Darío Carnicero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este informe remitido al Tribunal Supremo admiten que estaban monitorizando a Puigdemont desde un dron, pero no le enfocaron durante el momento de la huida. Según el informe, en vez de mantener el plano sobre la zona en la que se encontraba el vehículo en el que huyó del centro de Barcelona, la cámara del dron se centró en la masa de gente y en las autoridades allí presentes. En apenas un minuto, la cámara perdió la pista a Caras Puigdemont, lo que fue suficiente para que abandonase el lugar. Recordamos el relato que hizo el comisario jefe de los Mossos de Escuadra, Eduard Sayan, sobre cómo excavó Puigdemont. Es necesario decir que los hechos suceden muy rápidamente, que el señor Puigdemont y el señor Turull van a una carpa donde entran en un vehículo y salen del lugar. Aquí la Comisión de Información informa los hechos y se inicia la persecución del vehículo, un vehículo que, como se ha publicado, tenía una silla de ruedas delante y que entra por el carril de circulación. Además, tal y como cuenta hoy la vanguardia, el informe de los Mossos detalla los impedimentos que el presidente de la Cámara Catalana, Josep Rull, puso a los Mossos que la tarde anterior pretendían inspeccionar el interior del Parlamento ante las sospechas de que Caras Puigdemont estuviese escondido en su interior. Gracias, Darío. Este es un asunto que después comentaremos a partir de las seis de la tarde. Terminamos con el tema de Cataluña por las declaraciones que hizo ayer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diciendo que en ningún sitio se habla de un cupo o un concierto económico ni de un cambio en el sistema de financiación para Cataluña que solo hablan de ellos sus socios, los de Esquerra Republicana. Solo hablan de ellos, por tanto, los de Junts. Solo hablan de ese cupo incluso los de Sumar, porque no les gusta. Pero bueno, para Montero toda la culpa es del Partido Popular, que es la formación que se lo está inventando. Los cuales hoy sí que en los populares sí que han querido reaccionar. ¿Utilizan el engaño y la mentira pensando que los españoles somos tontos o que no tenemos memoria para saber que igual que entregaron la amnistía para que Pedro Sánchez sea hoy presidente del gobierno de España y sobreviva como presidente del gobierno, también han entregado la financiación, la llave de la caja para que Salvador Illa, uno de los suyos, pueda ser presidente de la Generalitat? Bueno, hoy lo que decía Gamarra es que las palabras de Montero hay que marcarlas en la mentira, se ha sentido acorralada por las personas de su propio partido. Barones autonómicos, presidentes de sus partidos en diferentes puntos de la geografía española, enfadados, con paje a la cabeza o con barbón. Es decir, que está negando Montero la independencia fiscal por miedo, viene a decir. Hoy, por cierto, la que se ha quedado más a gusto que un arbusto ha sido la presidenta extremeña, María Guardiola. Estamos viendo como la ministra Montero quiere hacer ese juego de malabares, de no saber si llamarlo concierto, cupo, nos trata a los españoles como si estuviéramos tontos y a mí me da igual, ella dice que lo llamemos como queramos. Yo lo que lo llamo es irresponsabilidad, lo llamo deslealtad, lo llamo privilegios, chantajes, lo llamo desvergüenza. Bueno, lo llama de todo, efectivamente, porque es lo que es. Porque han dejado que se infle el globo de la independencia fiscal, que es lo que han firmado con Esquerra Republicana. Han estado bien calladitos y ahora de repente salen a desmentirlo, como una muestra más de la mentira. Hoy, fíjense, era interesante ver qué es lo que iban a decir en el Ejecutivo. O sea, no se crean que han salido a apoyar las palabras de la vicepresidenta. O sea, hoy no ha habido un ejército de ministros aclarando las dudas sobre qué es lo que realmente se ha firmado, porque si no es un concierto ni es un cambio en la financiación, ¿qué es lo que se ha firmado, señora Montero? Bueno, a lo mejor ella no lo quería explicar, nos dio el aperitivo y hoy salía otro a explicarlo. Nada, no ha sido así, ¿eh? Nada, hoy vuelven al perfil bajo. Rubén Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, hoy toca replegar velas. Ayer la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía que lo firmado con Esquerra no incluía el pacto fiscal. La formación separatista respondió recordando lo firmado, que incluye la gestión del 100% de los tributos y amenazando con tumbar los presupuestos si no se cumple lo aprobado. Así que esta mañana se vuelve al silencio, nadie quiere hablar y cuando se le pregunta al ministro de Guardia, Ana Redondo, de Igualdad, toca volver al argumentario cerrado elaborado por los estrategas de Moncloa. Es un buen acuerdo y desde luego somos un partido y somos un gobierno que respeta los acuerdos y cumple los acuerdos, sobre todo cuando son acuerdos que, como digo, benefician a los ciudadanos de Cataluña y benefician al resto de España. Ambigüedad total, se defiende lo firmado, pero se evita aclarar qué es lo que significa y si es lo que casi todo el mundo comprende, separatistas y varones socialistas incluidos, que esto significa entregar a la Generalidad de Cataluña la llave de la caja. Gracias Rubén. Recordemos que ayer Esquerra Republicana amenazó con retirar su apoyo al PSOE y en Junts les piden explicaciones, ¿no? Vienen a decir, ¿cómo que le habéis dado la mayoría ahí ya para gobernar y ahora el Partido Socialista incumple? Anoche la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, dijo que Esquerra no tiene ninguna credibilidad cuando amenaza al Partido Socialista con retirarle su apoyo, que ellos sí que la tienen porque muchas veces lo han retirado en el Congreso de los Diputados, en Madrid, como dicen ellos, e insistió en que tendrán que dejar de esconderse y tendrán que salir a dar explicaciones, porque durante dos semanas se les ha estado vendiendo un concierto económico inexistente. Conclusión, los de Junts se creen antes a Esquerra que al PSOE. A ver si es que no van a estar tan divididos en el independentismo. Y les contamos más noticias, porque el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Toledo ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de Mateo, el niño de 11 años, apuñalado el pasado domingo mientras se encontraba jugando al fútbol con sus amigos en el Polideportivo de Mocejón, en Toledo. Tras tomar declaración al detenido, el juez le ha imputado de forma provisional como presunto autor de un delito de asesinato. Esther Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. El detenido, un joven de 20 años que había confesado el crimen, ha comparecido esta mañana en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Toledo, encargado de las diligencias previas abiertas. Previo a la toma de declaración, el juez instructor ha solicitado el informe al médico forense, cuyo resultado ha determinado la necesidad de realizar el interrogatorio a ley investigado con adaptaciones a su situación de discapacidad. En concreto, la adaptación ha consistido en nombrar a una facilitadora que ha asistido al investigado durante su declaración ante el juez para ayudarle a entender y ser entendido. Y al margen de este informe forense inicial, el juez instructor también ha acordado pedir dictamen forense sobre la imputabilidad del investigado que deberá realizarse en todo caso durante la instrucción del procedimiento judicial. Por otro lado, una vez resuelta la situación procesal, el juzgado ha pedido a instituciones penitenciarias el traslado del investigado a un centro, unidad o departamento con una unidad psiquiátrica que esté adecuado a su situación de discapacidad. Finalmente, se ha levantado el secreto de sumario que se había establecido sobre el procedimiento judicial abierto al tiempo que la causa sigue instruyéndose en sede judicial. Mientras tanto, en el marco de la investigación, sigue el análisis del cuchillo localizado en un descampado próximo a donde se ubica una de las viviendas de la familia del detenido. Los agentes localizaron el objeto ayer y podría tratarse del arma del homicidio. De hecho, se ha detectado que hay restos biológicos humanos en el cuchillo hallado. Y en esta jornada sigue coleando también la repercusión que ha tenido el crimen de Mateo en las redes sociales donde se han publicado muchos bulos contra colectivos como menores extranjeros no acompañados a los que incluso se les ha llegado a atribuir el asesinato del pequeño. Después de que la Fiscalía decidiera investigar estos mensajes y ayer el fiscal de sala coordinador contra los delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, abriese el debate de acabar con el anonimato de los usuarios en redes sociales o en casos más graves, incluso prohibir directamente el acceso a quienes comentan este tipo de delitos, pues ahora en los últimos días los socios del Gobierno le han remitido a Sánchez sus ideas para que esta propuesta encaje dentro del marco de bulos y desinformación del Plan de Regeneración Democrática en el que el Ejecutivo trabaja y que está previsto que vea la luz en otoño. Nos da todos los detalles Rubén Fernández. Sí, porque antes de irse de vacaciones el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el ministro de Cultura, Ernest Hurtasun, se reunieron con todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox para, dicen, recoger ideas. A algunos de los socios que intentaron saber más sobre el plan les sorprendió que el Ejecutivo se presentase a escuchar, como decían, y no les detallase nada más. Tampoco Pedro Sánchez aportó claridad en una comparecencia ante el Congreso durante el mes de julio, y es que en principio iba a servir para esbozar las líneas maestras de este proyecto. Durante estas semanas los diferentes grupos han ido remitiendo al Gobierno sus ideas. El PNV y Bildu coinciden en renovar la ley de secretos oficiales. Podemos, Bildu, Esquerra y Sumar piden derogar la llamada Limbordaza. También se han recibido sugerencias para derogar lo que denominan como delitos de injurias a la corona o lochar contra lo que llaman el OUFER. Todo un cajón desastre en el que ahora podría encajar la propuesta del fiscal de Salada en la Unidad de Delitos de Odio a la Fiscalía, Miguel Ángel Aguilar, que aprovechando el crimen de Mozejón propuso este martes reformar el Código Penal para que los condenados por cometer delitos de odio en las redes tengan que mantenerse alejados de estas y que todos los usuarios tengan que ser identificados. Gracias, Rubén. Y todo en el día en el que continuamos conociendo novedades sobre la investigación judicial abierta contra David Sánchez Pérez Castejón, el hermano del presidente del Gobierno. No hay día en que este caso no nos deje un nuevo titular. Ayer les contábamos que el juzgado había requerido información sobre el ascenso de David Sánchez a un puesto de mayor rango y retribución sin que la Diputación de Badajoz abriese para ello un concurso público al que pudieran acceder otros candidatos. Pues esto no es lo único que la jueza le ha pedido al hermano de Pedro Sánchez. La magistrada también ha solicitado mucha más información y ha reclamado sus cinco últimas declaraciones de la renta ante su inexplicable patrimonio. Hablamos de un patrimonio de más de dos millones de euros cuando los ingresos son menores a 300.000 euros. Verónica Jorro. Sí, lo pueden leer a esta hora en libertaddigital.com en un artículo publicado por nuestro director adjunto Carlos Cuesta en el que explica que la agencia tributaria defiende que la situación del hermano de Pedro Sánchez está bien. Lo hace en un informe entregado a la justicia que no tiene la firma del inspector encargado del estudio de la situación de David Sánchez. Y es que con menos de 300.000 euros en ingresos, el hermano del presidente ha conseguido acumular un patrimonio de más de dos millones de euros. Sin embargo, el informe de Hacienda ha remitido al juzgado no detalla la existencia de otra fuente de ingresos. En concreto, la juez reclamó saber si de todos los datos y documentación de los que dispone la agencia tributaria puede determinarse un incremento en su patrimonio que no sea consecuencia directa de sus ingresos y si el mismo sería superior a los 250.000 euros. Pues bien, de nuevo, el informe de Hacienda ha remitido a la justicia en sus 31 páginas sin membrete ni firma no llega a desvelar este enigma pese a lo que remarca que todo es correcto en la situación fiscal del hermano de Pedro Sánchez. Y es que el citado documento no contiene ningún elemento que explique el milagro de los millones del hermano del presidente ni que acredite su titularidad y oficialidad real. El informe, de hecho, tampoco recoge lo que se conoce como DIR3, un código oficial que incorporan los documentos de este estilo para identificar sin lugar a dudas al organismo que lo emite. Gracias, Verónica. Además, les tenemos que contar novedades en el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El juez que instruye el caso, Juan Carlos Peinado, ha rechazado la pretensión de la Fiscalía de vetar el acceso de las acusaciones populares y las defensas a la grabación de la comparecencia de Sánchez como testigo en el Palacio de la Moncloa el pasado mes de julio en el marco de la causa por la que su mujer está imputada. De tal manera que tendrán acceso a copias de la cinta de escasos minutos de duración. Recordemos que estuvieron menos de 20 minutos reunidos y no quiso testificar. Bueno, precisamente el juez Juan Carlos Peinado ha afirmado, según la providencia a la que ha tenido acceso el confidencial, que Pedro Sánchez tendría que haber contestado a las preguntas cuando acudió a tomarle declaración como testigo en el Palacio de la Moncloa el 30 de julio. El líder del Ejecutivo se acogió, recordemos, como acabamos de recordar, a ese derecho a no declarar y el juez dice ahora que de su silencio se pueden extraer conclusiones que afecten a la investigación en torno a su esposa. Y fuera de nuestras fronteras también les contamos que en Estados Unidos hoy culmina la Convención Demócrata en Chicago. Sí, una convención que vivirá su momento más álgido con la intervención de la candidata Kamala Harris. En la jornada de ayer el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó formalmente la nominación a vicepresidente del partido para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Un Tim Walz, por cierto, que tiene encandilado al votante demócrata, Luis Colón. Porque qué hay mejor que un veterano de guerra, amante de su tierra y entrenador de fútbol americano en sus ratos libres para convencer a los votantes más americanos en unas elecciones que serán muy disputadas, se preguntarán algunos. Y es que Tim Walz es el escudero que Kamala Harris necesitaba en estos momentos. Es el honor de mi vida aceptar la nominación a vicepresidente de los Estados Unidos. Así aceptaba su nominación como candidato a vicepresidente dando paso a otro peso pesado del partido como es el expresidente Bill Clinton quien destacó los valores de Kamala Harris. Kamala Harris es la única candidata en esta carrera que tiene visión, la experiencia, el temperamento, la voluntad. Clinton también tuvo palabras para Joe Biden al que comparó su renuncia como el de uno de los padres fundadores, George Washington. Él tomó una decisión muy difícil en el mundo de la política, renunció voluntariamente. George Washington hizo lo mismo, eso ayudó a su legado, como también ayudará al legado de Joe Biden. Incluso tuvo tiempo para lanzarle un dardo a Donald Trump. Hace dos días cumplí 78 años, la persona más mayor de mi familia que es la cuarta generación. Y lo único que me alegra de esto es que soy más joven que Donald Trump. Aunque el expresidente Clinton no fue el único protagonista de esta penúltima jornada de la Convención Demócrata, también acaparó los focos la periodista Oprah Winfrey. Muy pronto enseñaremos a nuestras hijas e hijos cómo una niña de padres jamaicanos e indios se convertirá en la presidenta número 47 de los Estados Unidos. Esta noche de madrugada Kamala Harris cerrará la convención aceptando su candidatura de forma oficial con un sinfín de actuaciones y celebraciones en un momento importante en la carrera electoral. Gracias Luis y ahora vamos con la información deportiva. Ojo porque peligra la final del Mundial 2030 en Madrid sin el Santiago Bernabéu porque ha salido Marruecos y dice que prefiere que se celebre en su país. Alfredo Somoza ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes Leticia. El Mundial de 2030 que organizará en España, Portugal y Marruecos es noticia. La final se da por hecho que será en España en el Santiago Bernabéu pues en Marruecos no lo tienen tan claro. Quieren albergar esa gran final y con la construcción de un megastadio Hassan II en Casa Blanca con capacidad para 115.000 espectadores el más grande del mundo pretende convencer a la FIFA y virlar a España a la final. Dejando a un lado el Mundial de 2030 el mercado de fichajes que cierra el viernes 30 de agosto poco más de una semana está en plena ebullición y los grandes de nuestra liga se mueven ayer noche de espectáculo y luces en el Metropolitano puesta a largo de las nuevas caras del Atlético de Madrid dos nombres propios el recién llegado Conor Gallagher fichaje prioritario para el solo Simeone a la hora de reportar el centro del campo un perro de presa con mucho ida y vuelta que llega del Chelsea y del fichaje estrella la araña Julián Álvarez escuchamos la presentación de a vos Recién llegado lo queríais lo tenemos ¡Vamos! ¡Conor Gallagher! ¡Au Pa' Leti! ¡Campeón del mundo! ¡Doble campeón de América! ¡Desde Argentina! ¡La Araña! ¡Gapita Julián! Sí, es la primera vez así que estoy muy contento es una emoción muy linda y como dije antes vamos todos juntos el domingo ¡Au Pa' Leti! En el Real Madrid sigue funcionando a pleno rendimiento la operación caza del Mirlo Blanco con Juni Calafaz jefe de captación del primer equipo destapando el tarro de las esencias en las últimas temporadas con los fichajes desde Fede Valverde Cubo Odegar Lunin Rodrigo Vinicius Militao Camavinga Ochoa Mení el departamento de cantera encabezado por el ingeniero Manu Fernández no se queda atrás y es que el conjunto Berengue saca sus redes por todo el panorama nacional e internacional para pescar talento de futura estrella y al último fichaje es el de Aliaxey Mayorau tras seis meses de intensa negociación Real Madrid y Barcelona se peleaban por el joven bielorruso de tan solo 12 años Mayorau se ha decantado por continuar su formación en Valdebebas el Madrid pesca una joya en Cataluña Aliaxey jugaba en el Cerdangiola y deja con la miel de los labios a su eterno rival un Barcelona en el que la porta sigue tirando de palancas para poder inscribir a Daniel May y hacer un último fichaje un extremo no será Nico Williams que no se moverá de Bilbao Chiesa de la Juventus y Leao al que el Milán ha puesto en el mercado son los nuevos cantos de sirena de la directiva azulgrana en cuanto al resto de nombres propios del mercado destacar el de James Rodríguez el colombiano última su vuelta a Madrid al Rayo Vallecano un fichaje sin duda de campanillas tanto para los de Vallecas como para también reforzar el ocio nocturno madrileño la locura del mercado de fichajes y también del calendario este viernes se da el pistolet de salida ya a la segunda jornada a las siete líder el Celta se mide en Balaídos al Valencia Claudio Giralde tiene claro donde están un rival atrevido valiente dinámico vertical con ese 4-4-2 defensivo con las líneas muy juntas con la capacidad de poder correr transición de manera muy sencilla mañana también se juega a las nueve y media en el Pijuan en Sevilla Villarreal y en el Polioportivo comienzo picante en baloncesto para el Broca en el primer duelo de la temporada la Supercopa Endesa Real Madrid-Barcelona volverán a medirse en semifinales las caras el 21 de septiembre a las seis horas y media en el Municipal de Murcia la vuelta ciclista a España tras el tostón que se vio ayer con la llegada al sprint donde se impuso el checo Wittner con foto finis incluida sobre Van Aer hoy cuatro puertos de montaña con la llegada a la Junquera de tercera categoría la general Roglic sigue líder con ocho segundos de ventaja sobre el uso al media y 32 sobre el español Enric Mas Gracias Alfredo nos vamos a la publicidad en casa de Herrero es radio a la Junquera